Y solo dame un break, break, break Creo que tú jodas como la ley No digas de nuevo, okay Trátame bien Ya no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Y dale, baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Eh, 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 eh Voy así, ye, ye, malote En costo pa' fe Trátame bien Ya no estoy pa' pleito Baila que yo me deleito Al ritmo de mi canción Al ritmo de mi canción Claro que tienes razón Yo no voy a discutir Mejor te empiezas a desvestir Ey, pa' que te voy a mentir Ey, chica ya Ya no estoy pa' pleito Y yo le baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera cuando me lo mueva así Baila pa' mí Baila pa' mí Me gusta la manera que tú lo mueves así Baila pa' mí Baila pa' mí Eh, 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 eh Voy así, ye, ye, malote En costo pa' fe No me fe Voy así, ye, ye, malote En costo pa' fe No me fe ¡Suscríbete al canal!